¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Y uno muy bien. Como veis, los dedos torcidos, un pie, una uña negra, que es lo típico del corredor. Pero esto no es lo peor que me ha pasado hoy. Espérate, un momento, un momento, que ya que estoy grabando con el móvil, déjame explicar que estoy grabando con el móvil, porque aquí fuera no tenemos nada, voy a hacer el efecto yo manual. Me ha liado muy parda. Ay, espera, voy a intentar girar esto para aquí y a ver si... Pero, ah, que sientas tú bien. Ay, sí, sí, yo me siento ya porque es de bien nacido ser agradecido y es de tonto estar de pie poder estando sentado. Además, ahora nos queda toda la noche por delante, aquí. Una terraza muy bonita, pero no tenemos nada. No, no, no. Ni para cenar. Bueno, va, empezamos por el principio. Sí, mira, el principio es, los que visteis el vídeo de ayer, os explicaba la valoración del Everesting, si no lo habéis visto el link aquí abajo, tal, no sé qué, y en un momento dado os decía, hostia, y perdón que ayer no los hubiera, porque me he tirado 14 horas de mudanza. Y a que nos cambiábamos de oficina, digo, Marse, ahora que ya estoy mudado, vente por la noche que picaremos algo, cenamos, te enseño el sitio y tal, y no sé qué. Y lo celebramos. Y lo celebramos. Este tiene una puerta corredera. Sí, mira, esta es la puerta corredera. Entonces, Valentí me ha dicho, hostia, me voy a enseñar la terraza. Digo, vamos. Y justo hemos salido, pues yo he ajustado un poco para que no entrara el frío dentro. Ahora lo verás. Esta es una puerta insonorizada con doble cristal. He intentado como volver a abrir y no se abre. No, es que es imposible. Es decir, esto no se abre. Entonces, lo hemos probado del derecho, del revés. Cuando cierras, la palanquita hace clac, cede, y aunque eso queda un poco levantado, pero ya ha quedado cerrada. Pero he entrado... Mira, es que me da hasta tos. En pánico. Y he dicho, hostia, 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 que esto no se puede abrir. Hemos mirado a ver si los vecinos estaban, si no estaban. Pensando las mil y una, pero bueno, al final que nos vamos a pasar aquí la noche. Como la otra oficina no la dejamos hasta final de este mes, yo, que ya me conozco y que normalmente pensé, hostia, a ver si vas a perder las llaves. Entonces yo dije, ¿qué hago con estas dos llaves? Una la llevo encima y la otra las dejo en las antiguas oficinas de menos cabeza, más corazón. ¿Quién tiene llaves de ahí para ir ahí a recoger las llaves? Uno, Pela. Dos, Horacio. Tres, Valentín. Cuatro, Mercé. Vale, Mercé y Valentín no cuentan. Tienen las llaves aquí dentro. Porque están aquí dentro. Mierda que Pela estaba pasando el fin de semana en Pamplona, que él vive ahí. Pela, tío, por favor, dime que estás en Barcelona. Yo no, no, vuelvo mañana a las seis de la mañana. Me cago en la madre que parió al diablo. Era nuestra última opción. Porque Horacio está en una carrera de coches, si le seguís en Instagram veréis, por las Españas, pues siguiendo coches y tal y no sé qué. Además se me está agotando la batería, lo que faltaba ya. La única suerte ha sido que de repente, Dic, Mercé, como vamos fuera, espérate que me pongo el jersey, porque yo venía en manga corta. Sí, bueno, yo llevo este polar también. Sí, pero mira. Pero tienes los pinreles al aire y está empezando a hacer fresco, ¿eh? Dentro de la desgracia, tiene cojones la cosa. Estamos aquí con un edredón y un sofá, porque este es el sofá que teníamos en la oficina vieja. Y entonces, como este sofá lo vamos a poner a vender a Wallapop, pues lo puse aquí fuera y estaba tapado con plástico, tal, para que no de esto, hasta que alguien lo compre. Dentro de lo malo, ¿Tú no querías terraza y ver las estrellas? He visto la bici estática y digo, voy a hacerme un Everesting. La putada es que, claro, todavía sigo aquí. Con los pies a la virulé, entonces no... Nada de nada. Señores, que creo que tenemos la solución. La persona que me ayudó a hacer la mudanza, yo vine para aquí y le dije, espérate, hicimos dos viajes, pero en el segundo viaje le dije, tú ya te quedas las llaves, cierras ahí y tal, porque estaba también todo vacío y todo abajo, y así yo voy avanzando. Y me he acordado que no me devolvió las llaves. Dime, por favor, que estás en Barcelona. Digo, bueno, estoy en Rubí. No está en Barcelona. Y entonces, bueno, me dicen, mañana... En Rubí, es unos cuantos kilómetros. Sí, sí, bueno, pues mira, media hora en coche. Llamamos a alguien que nos lo vaya a buscar, que nos haga de motorista, y ¿quién se ha ido a Rubí ahora? Ahora, luego se va a las antiguas oficinas. Cogen las otras llaves y viene a abrirnos aquí a la una y pico de la madrugada... ¡Borjita! Hostia, Borja, chaval. Sí, nos ha salvado la vida. Bueno, está en proceso de salvarnos la vida. Y he leído en Twitter que ha colgado el entreno, diciendo, hostia, qué mierda entreno, hoy desanimado. Y le he escrito, digo, coño, estos van de puta madre porque luego te curten. Me ha contestado, eso espero. Hace dos días que vinisteis ahí al Everesting. Y le conversé ahí, Borja. Y pensé, nunca me habría alegrado tanto de ver a Borja en una situación de estar ahí jodido. Pues mira, creo que hoy me... Borja, hoy me estoy alegrando. Y en dos días, eh, chaval, va con el listón alto, eh. Sí, sí, va a alegría por día, tú. A alegría por día. Es un buen producto esto, eh. Espérate que ahora os diré la buena. Cuando ya de repente Borja ha llegado a Rubí, ha pasado una hora más, ya estamos a las dos de la madrugada, me llama Pela ahora. Oye, Valentí, ¿qué he pensado? Yo estoy en Pamplona, pero las llaves están en mi piso y tengo compañeros de piso. Y digo, Pela, me... Sigue. Sí, sí. Borja que no encuentran las llaves. ¿Cómo que no encuentran las llaves? No puede ser. Sí, sí. Ah, no, no, no. Tendrían que estar... Hostia, haga algo, tío. O sea, si no están ahí, es que me las he llevado, pero no puede ser porque he hecho toda la mudanza y no... Entonces... O sea, tendría que quedarte detrás de ti la... La ventana, tener la mesa central, pues ahí delante... Sí, exacto, que hay como unos enrollados. Ahí, ahí, en lo de aluminio, no. ¿No están? No, no, es que... No, no, es que, a ver, el tema está que aquí hay una puerta de seguridad que como llamemos a bomberos o a quien sea, o cerrajero, tienen que reventar una puerta de seguridad. y el cristal de aquí fuera también es de seguridad, o sea, que tiene que ser... Sí. No, no, es que tiene que estar ahí. Mira... Mira donde los cubiertos... Tampoco. Hostia, no me muero, tío. Mira... No lo sé, tío. Mira en lo... Están, están. Aleluya. Uf. Vale, vale, venga, fins ahora. Adiós, adiós, adiós. San Juan. Uy, ahora sí que me había visto apurado, pensando cómo le dices al dueño que ha reventado la puerta. No, 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 yo ahora estaba a punto de no irme. Señoras y señores, espero que... ¡Brujito! ¿Cómo se lo explicamos? Que ahora lo de tela no se lo decimos aún, ¿eh? No. ¡Chocaba! Sin comentarios. ¡Eres nuestro salvador! ¿Quién ha cerrado la puerta? Cerra la puerta. Pues venga, para adentro tú te quedas castigado. Hostia, a ver. Borja, ¿qué tal es la aventura? Bien, me han salido unos 80 kilómetros. ¿Sabes que os he dicho que había tenido un entreno chungo? Sí, mira, lo he dicho antes. Pues el tío de las llaves vivía a 100 metros de donde... ¡Ah, has petado! Ay, venga. Me voy a dormir, sí, sí puedo. Y este es el fin del Everesting Challenge. Hostia, ¿esto hacer el vídeo del día a las dos de la mañana? Tú ya mañana fiesta. ¡Claro, ya está hecho! Ya está hecho, mañana podré trabajar. Ya tengo una excusa. Sí, sí. Nunca a la cama irás sin tener un Daily Mask. Ha, 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 ha.